¡Ey! ¿Qué? Kingdom Battle, evidentemente El rival de puñetazos y codazos más fuertes Vale, no tiene una gran potencia Creo que con Kirby Deberíamos ir bien De hecho podría haber cambiado de personaje porque al final nos enfrentamos a Donkey Kong Donkey Kong Bowser es un combate Vale, es un Donkey Kong con Con las orejas Es un Donkey Kong que no sé por qué no se ha salido Del escenario ahí Ha debido estar a punto Donkey Kong mete bastante Mete bastante Joder Esto de que el escenario se mueva no me mola nada Vale, ahí está, bien Vale, Donkey Kong fuera Donkey Kong fuera, nos llevamos el espíritu de Rabbid Kong Y nos vamos A por ese luchador, quiero ver quién es ese nuevo luchador El último que conseguimos fue Marth Y ahora mismo en el mapa creo que solo tenemos este Bueno, tenemos este y tenemos otro por allí Pero de momento en una zona A la que no podemos acceder, la verdad No tengo ni idea todavía de cómo se llega hasta ahí En fin, vamos a ir a por este luchador Que es Pac-Man Es Pac-Man el luchador ¿Qué vamos a conseguir aquí en este combate? Bueno, vale A ver, no es No sé, a ver, he esperado otra cosa He esperado otra cosa, pero bueno Al final hay que desbloquearlos a todos Y si ahora toca Pac-Man, pues toca Pac-Man Oye Y si Pac-Man cae de un martillazo No, de uno, no De dos, sí Si Pac-Man cae de dos martillazos Sin tocarme Pues cae de dos martillazos Sin tocarme Pac-Man se une al plantel Y lo pondremos, lo pondremos Por supuesto Vale, bien Estadio Pokémon 2 ¿Hay más de uno? No sabía que había más de uno Sé que hay diferentes escenarios de Pokémon Pero no sabía que había varios estadios Vale, ¿qué pasa con esto? Ojo, ¿se debilita más o qué? Ojo, ojo, ojo Se sigue debilitando, eh Ojo, ¿ha tirado una nueva zona o qué? Vale, tenemos Tenemos nueva zona especial A lo Castillo de Lava de Bowser, ¿no? A lo Castillo de Bowser Tenemos ahí una nueva zona Vale Me parece bastante correcto Me parece bastante correcto Vale, pues ahora tenemos varios caminos A ver Si me deja moverme Gracias Tenemos varios caminos Tenemos varias posibilidades Podríamos ir por aquí Que nos abre zona nueva O podríamos ir por aquí Y meternos ahí dentro Podríamos meternos ahí dentro No lo sé Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a enfrentarnos a Vomitor Vamos a poner a Pac-Man Y tenemos suelo pegajoso A ver Primero vamos a poner a Pac-Man Y luego voy a mirar Si tengo algo para el suelo pegajoso Que es probable Pac-Man Pac-Man A ver qué apariencias tiene Es siempre igual Solo le cambio la vestimenta Me parece bien La verdad Pac-Man es amarillo De toda la vida Me parece bien En serio No veo necesario cambiarlo Y aquí A ver los espíritus Tenía todavía lo del suelo ígneo ¿Sabes? Muy útil Vale Tenemos aquí a este Oil Panic Que tiene antisuelo pegajoso Vale Antisuelo pegajoso Pues entonces no habría que poner nada más Así que el otro lo vamos a dejar Para... No sé Especial normal Potencia la especial normal Venga Vamos a poner este Me gustaría uno que potencie El especial lateral Tío Eso combinado con Kirby Y el martillo Puede ser una locura A ver qué tenemos con Pac-Man Vale Tenemos fruta Vale Vale, 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 vale Ojo, ojo Ojo con momento Hostia Quería tirarse al Aguario No sé por qué lo ha tirado hacia arriba Hola Capacidad defensiva bajada Ah, muy bien, tío Gracias Ah, vale Solo por un tiempo Vale, solo por un tiempo No me he fijado en las condiciones del combate La verdad Ojo, eh Ojo Pac-Man, eh Pac-Man no está mal, eh Quizás sí que son falta Algún ataque así más potente, ¿no? Estoy cargando el ataque, eh Uy Ah, pues podría haber metido ahí Me ha comido Me ha comido Wario y se estaba recuperando A ver, por qué hemos cogido esta espada Sí, 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 sí Pero que se recupera comiéndome Pero que es esta mierda, tío No sabía que se recuperaba Sí sabía que Wario tenía ese ataque Pero no sabía que se recuperaba, ¿sabes? Bueno Pac-Man está bien Pero le he hecho en falta Le he hecho en falta Pues un ataque Un ataque que te tira el enemigo fuera Un ataque como Como el de Bowser de la plancha Como el de Kirby con el martillo Eh, como la planta piraña Tirando la bola esa arriba Que también es una Es un ataque interesante Le he hecho falta algo de eso La verdad Y esta zona de aquí es bastante grande Conecta con la zona esa del lago En la que ya estuvimos Y creo que deberíamos ir por aquí Pues para seguir conectando Las zonas ya conocidas, ¿no? Tenemos 25 puntos Vamos a poner el escape Porque lo siguiente que quiero poner Es el ataque normal subido Y esto también Esquivas ilimitadas Uf Eso puede ser interesante también, eh Puede ser muy interesante Voy a cambiar de luchador, ¿vale? Pazmar no está mal, pero Pero noto que le falta algo Ryu, vamos a ponernos a Ryu Venga, ¿por qué no? Podría haberme puesto a Bowser Pero bueno, vamos a poner a Ryu Ryu me parece un personaje También interesante Vale, de Pikmin Escrabajo de oro Irides Iridescente Es más por energía Paso de cambiar Bueno, pasaba de cambiar Pero me han metido aquí Bueno, vamos a poner al Al profesor Chops este Sigo teniendo el espíritu pegajoso El solo pegajoso Pero bueno, da igual Esquirtle de oro Anda, mira Hola, Ryu Casi le queda el solo Solo tiene 50, eh Solo tiene 50 Pero tiene bastante velocidad, eh Vale Ojo lo gusano de este, tío Me está calentando ya, Squirtle Squirtle, me estás calentando Squirtle, me estás calentando Vale Buf, madre mía Solo se dedicaba a huir No atacaba Pero estaba bastante pesado Antisolo pegajoso Vale, pues otro espíritu de antisolo pegajoso No sé para qué queremos vos Claro, es que esto también Yo creo que estaba pensado para Para que Según el camino que cojas Pues Desbloquear este espíritu Por un lado o por otro Tenemos aquí esto Captura guardada Le he dado al botón de hacer captura Sin querer 10 esferas de habilidad Cosa que no está mal Y esto no sé qué es Eso no sé lo que es Vamos a meternos ahí Ah, vale Que necesitábamos a Kamek Para que nos abriese este camino Oh, qué bueno Qué bueno Y el personaje que hay aquí es Olimar Mira, hablábamos creo en el episodio anterior de Olimar De que habíamos encontrado un tal Alf Creo que se llamaba Y de repente aquí aparece el dios Olimar El dios Olimar Vale, Olimar Eh... Qué tal Qué tal, crack Eh... Te quiero reventar a los Pikmin esos que llevas ahí detrás Eh... Uf Le hemos metido una buena ahí, eh A ver, ¿cuál es el ataque de Ryu? Vale Estaba mirando, estaba mirando Vale Métele, métele, métele Métele, métele, métele Vale, vamos a soltar esto Y vamos a meterle aquí un patadón que He reventado a los Pikmin Y Olimar Olimar Está aguantando demasiado Ojo que me tira otra vez a los Pikmin Pero ya Ya con 119 Poco más ibas a aguantar Olimar, sí, una plantel Claro que sí Lo probaremos un combate, eh Pero No tiene pinta de ser muy bueno No lo recuerdo yo demasiado bueno Del De Super Mafrofraul Vale, vamos a ponerlo Super Mafrofraul de Wii Que claro, después salió Super Mafrofraul 1 O algo así creo que se llamaba De Wii U Pero es que yo no tuve la Wii U Yo he pasado de Wii a A Nintendo Switch Realmente he pasado de He pasado a Nintendo Switch Por el hecho de que los juegos principales de Pokémon Van a empezar a salir en esta plataforma Si no, seguramente No la habría pillado Pero bueno Ya al haberla pillado Pues ¿Por qué no? Iba a caer el Super Mafrofraul Ultimate Que es un Es un gran juego Mira, aquí tenemos a Alf Aquí vamos a desbloquear Olimar Y tenemos aquí a Alf Gana antes de que se agote el tiempo El rival es el más fuerte Tras comer No es el momento de probar a Olimar ¿Vale? Es el momento de coger a Kirby Y hacer este combate rápido Porque este combate Parece un combate complicado Tiene bastante potencia Y encima es por tiempo Así que no nos vamos a liar Vamos a ir con Kirby Y reventamos a este hombre ¿Vale? Creo que va a ser Va a ser lo mejor Hola Alf Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alf? Vengo a reventarte Buf He reventado a dos Pikmin Eh... Hola Alf Hola Alf He estado a punto de cargarte Antes el martillo Y ahora me estás dando Una importante ¿Sabes? Hostia, vi que sería más fuerte ¿No? Tras comer Está pesadísimo, tío Está pesadísimo este tío Oye... Oye... Eh... Adiós Adiós Y sube Pero tío, si le he dado Adiós No, no me jodas No me jodas, tío Eh... No, tío Tendría que haber caído Con el martillazo De antes, tío Qué personaje más molesto Este, eh También entiendo que es un poco Por el nivel de dificultad ¿No? Que estamos jugando A ver Sé que mi estrategia Quizá no es lo mejor Quizá no soy mejor jugando Pero no sé Me parece una estrategia Bastante válida Buah, tío Quería coger esa comida, tío Es que le están cogiendo La comida todo el rato A los pigmen estos De mierda, eh Eh... Hola Adiós Es que lo tengo encima, tío Que dejes de tirarme Vistos de estos Joder Vaya tela Con el personaje este Venga ya, tío Ahí está Fuera Madre mía Qué combate, eh Qué combate Buf Antigravedad 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 Está bien, tío Antigravedad Está bastante bien, eh Antigravedad Nos puede servir bastante Para Para algunos combates Vale Tenemos Varias posibilidades Varias posibilidades Esto nos lleva al lago Es un combate Contra Farfetch'd Bueno, contra espíritu de Farfetch'd Nos enfrentamos a Falco El rival Irá equipado con la varita de Leap No sé qué es la varita de Leap Pero Vamos al lío Vamos al lío Sé que no he probado Olimar Quizá este Quizá este era el momento En un combate de una estrella Pero bueno Otro día será Olimar Otro día será Olimar Buf Si lo lleva a enganchar Se va afuera Vale Ven, Falco Ven Que te cuento una cosa Anda Pues igual no Igual no le cuento nada Porque Me ha dado con la florecita esa No, tío Se ha quedado ahí arriba Confuso ¿Por qué estoy ¿Por qué estoy haciéndome daño solo? A ver ¿Me hago daño con el martillo de fuego? ¿En serio? Cuando tengo el martillo en llamas me hago daño Me acabo de enterar de eso, eh Bueno, el espíritu de Farfetch'd Que no es gran cosa Nos da una varita de lip De esas Que no Que no es demasiado importante Vaya Es una flor, tío Que sí Que tira mierdas Pero no No lo veo clave Ni mucho menos Vale De la serie Super Mario Plaka Pum Tenemos al equipo Wario Cuatro personajes Usará muchos ataques en carrera Vale Usará muchos ataques en carrera Quiere decir que no es el momento De probar a Olimar En un combate contra cuatro enemigos No, no es el momento No es el momento Olimar, tendrás tu momento Todos los personajes han tenido su momento Pero ahora mismo no es el tuyo Buf Tendría que haber enganchado ya los tres, tío Vale Mira aquí Vamos a enganchar Joder, solo una Vale No hay tiempo Así que tampoco es Mucho problema Vale Me he trabado a Wario sin querer Ahí está Vale Cae uno Y caen dos Y si no caen dos Prepárate Hostias Oh Pues es muy bueno eso, eh Es muy buena esa, tío La habilidad que lo copia Wario Kirby Es la de La de comer, tío Buah, es muy buena Es muy buena Y además es que lo lanza, tío Además es que lo lanza Es que te lo comes Le estás haciendo daño Al mismo tiempo que te recuperas vida Y encima lo lanza Ese ataque de Wario Ojo Ese ataque de Wario es Posiblemente de los mejores Wario, tío Wario es un personaje que mola, eh Algún día lo desbloquearemos Lo rescataremos Vale De la serie Yo si tenemos a Don Bongo Nos enfrentamos a Ray Desde XXL El rival se moverá más rápido El rival será gigante El rival se moverá más lento Vale Se moverá más lento primero Y tras un tiempo Se moverá más rápido Vale Pues hay que reventarlo Cuando se mueva más lento Evidentemente Sí 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 Hola Ray de Dede ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? No, tío Vale Cuidado, eh Cuidado Que ahora se va a mover más rápido Eh Sí Se va a mover más rápido Demasiado rápido Para mi gusto Hola Ray de Dede ¿Vienes? Eh 81% Le hemos metido bastante Hostios Que me ha tragado Y casi me la lía Casi me la lía 100% Baja No, tío ¿En serio? No No quería hacer eso No quería hacer eso Eso sí Eso sí quería hacerlo Vale Ray desde fuera Nos llevamos el espíritu de Don Bongo Y no nos queda ya mucho Por esta zona de aquí Esta zona Que hemos abierto hoy No nos queda ya mucho Porque esto ya conecta Con lo que conocíamos antes De hecho De hecho sí De hecho esto es Lo que iniciamos en el capítulo de ayer Es esta parte de aquí Que está Ahí abajo Vale Esto conecta ya por aquí Y solo nos quedaría ese espíritu En principio Sí, ¿no? Solo está ese Sí, creo que sí Creo que solo queda este espíritu Ya por esta zona Vale, mira De la serie Kirby Tenemos a Grill Nos enfrentamos a Jigglypuff El rival Derechito por los objetos Estrella remolque Vamos con Olimar Es que Olimar A mí no me da confianza Pero bueno A mí Olimar A mí Olimar No sé Vamos a usarlo Vamos a usarlo Pero no veo yo A Olimar Clave No, yo no lo veo clave Igual lo es Igual Olimar Es aquí De lo mejor que existe En el juego Pero no sé No me parece que así sea Le he tirado un Pikmin A ver si hace algo Que antes me los estaban tirando A mí, tío Y me estaban enganchando No era Olimar El que me los estaba tirando Pero bueno Entiendo que Ah Estos son los objetos Vale Estos son los objetos Tío Son las estrellas Vale, vale, vale Vale Las estrellas estas Tú sabes No está No está mal A ver Que tenemos El primer ataque Ah, vale Si le doy a la B Tiro más Pikmin De estos Si le doy a la B Tiro más Pikmin Y si te tiro A la B Y Jigglypuff Te la llevas, eh Vale Si tiro a la B Lateral Vale Llegamos El ataque especial lateral Es lanzarte A los Pikmin Encima Y si le doy El ataque especial normal Lo que hace es Sacar más Pikmin Vale Pues me gusta No está mal, eh Me ha gustado Y todo Limar Vamos a seguir Utilizándolo Un poco más Vale Esta parte ya la hemos Visto entera ¿Tenemos ahí algo? A ver ¿Qué es eso de ahí? Un momento, eh Un momento ¿Qué es eso? ¿Veis eso azul Que aparece ahí en el mapa? ¿Qué es eso de ahí? No, quizá no lo veis Porque si es complicado Es complicado No, no lo puedo señalar No puedo pasar por aquí No me jodas, tío No puedo pasar ahí Por ese combate Que todavía no No vamos a vencer Ni de coña Pero bueno Damos la vuelta por aquí Damos la vuelta por aquí Y aparece algo ¿Veis? ¿Veis eso que aparece ahí? ¿Eso que aparece ahí? ¿Qué es? Está como Como aquí, ¿no? Ah, joder, es el gimnasio, tío ¿En serio? Todo eso para Todo eso para venir al gimnasio, tío Sí, todo eso para venir al gimnasio Bueno, ahí veis que hay varios espíritus Que estoy subiendo de nivel Poco a poco voy subiéndolos Todo esto que acabo de hacer Es solo para venir a ver el gimnasio No sé Es que ha aparecido eso azul En el mapa Que parecía como los portales estos Que ya hemos visto alguno que otro, ¿no? Y no sé Me he quedado ahí un poco Un poco rayado Vale, vamos a dejarnos de tontería Vamos a ir por aquí mismo Y vamos a Vamos a ver ¿Qué zona abrimos? Mira, ahí aparece ahora Lo del pico verde Que es la cueva Vale, tío Es que realmente Las tiendas y los doyos También aparecen No sé, tío Me he rayado muchísimo Da igual Tenemos dos caminos Uno por arriba Otro por abajo Este es más fácil Así que vamos a empezar por aquí ¿Por qué no? Hostias Nos enfrentamos a los moniguillos De Supremash Bros Y nos enfrentamos realmente Al equipo Mr. Game & Watch XXS Son nueve Son nueve Son nueve Son nueve Voy a ponerme un luchador Que mete Mete en área Aunque no lo parezca Y es un poco bestia Es un poco bestia Y es Bowser Bowser mete en área Aunque no lo parezca Cuando mete con el brazo Tiene bastante alcance A ver, realmente Todo golpea en área Si tienes dos enemigos al lado Le vas a dar A los dos Pero Bowser a ser tan grande Pues Tiene más alcance Y Creo que con Bowser Podemos hacerlo bien Esto es Y hace tiempo Que no utilizábamos a Bowser Hostia No es este el mejor No es este el mejor escenario Para echar enemigos No, ni mucho menos Ni mucho menos Hay que reventar estos laterales Tío, ¿puedo reventarlos? Sí Es que Hay que reventarlos Es que si no ¿Cómo he hecho yo a esta gente? Vale, este va afuera Ha ido Bueno, ha ido Uno fuera solo Dos Tres Venga, tirad para allá Tirad para allá ¿Veis? Es que Bowser es bastante bestia Con ataques básicos Con ataques básicos Simplemente estamos Destrozando a esta gente Vale ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan Me ha visto la bestia Esta del escenario La bestia de atrás No, aunque sea eso No sé Parece que me han visto Pero no han visto Absolutamente nada No sé No sé qué interacción Había con el escenario La verdad Aquí en este nivel Bueno Interacción Que hay que quitar esto No es para qué andar Adiós Vale, Bowser Bowser Yo creo que era lo mejor Y yo creo que se ha demostrado Que sí Bueno, aumenta mucho el salto Y la velocidad Pero te lanzarán fácilmente Pies ligeros Vale, por eso Hemos lanzado a los enemigos Tan fácil también Hay que decir que Bowser es bestia Pero tampoco ha costado mucho Echar fuera los Mystery Game & Watch Vale, abrimos Al Gear Solid Tenemos a Strange Love Nos enfrentamos a Bayonetta Derrota al luchador principal Para ganar Vale, Bayonetta Y Rob Creo que a Rob Solo nos hemos enfrentado Como secundario Tío, nunca como principal Algún día será principal He visto que el rival Será de metal Ahora mismo no es de metal No sé si lo va a ser No me preguntéis Por qué le hemos dado esa Porque no lo sé No me lo preguntéis Por qué le hemos metido tan fuerte Porque es que No sabría encontraros Una explicación Le ha metido fuerte Bowser, eh Le ha metido Le ha metido muy fuerte Vale, de la serie Mega Man Legends Tenemos a Roll Casket Y nos enfrentamos a Canela Y a Diddy Kong Ojo, Diddy Kong Objeto Bomba Okotake Okotate Okotate Vale, pues Un combate con todos Los de la ley Usa tu mejor set Vale Es un combate normal Creo que es la primera vez Que tenemos un combate normal Vale Pues bien Combate contra Canela Y Diddy Kong Un poco raro, ¿no? Esto Un poco raro La elección de personajes Es un poco rara Pero bueno Tenemos el cohete este A ver, ¿qué hacemos Con el cohete este? No No sé qué hacemos Con el cohete Yo lo voy a tirar Vale Entiendo que mi propio cohete No me ha hecho daño Vale, vale No, no Mi propio cohete No me hace daño Creo que han tirado Uno Ellos Vale Eso del combate Con todas las de la ley No, no es el combate Con todas las de la ley Porque sale todo el rato Por el cohetito ¿Sabes? Ven para acá Ven para acá Canela Joder Buf Casi caigo, ¿eh? Casi caigo ahí A ver A ver porque están pesaditos, ¿eh? Están muy pesaditos, ¿eh? Están muy pesaditos Vale Ahí va afuera, ¿no? Hostia, Diddy Fuera ya Hostia Vale, ahora sí Diddy con fuera Y Canela Que se está escondiendo Pero vamos Que vas a ir fuera igual, ¿eh? Canela Que vas a ir fuera igual, ¿eh? Vale Le hemos enganchado Con el cohete, tío Qué bueno Pues ahí está Aumenta algo La potencia de armas Como arcos y pistolas Pues No he visto yo a Canela Con pistolas, la verdad Había cohetes ahí Pero los cohetes no son pistolas Son cohetes Qué frase acabo de dejar, ¿eh? Es una de las frases de la serie Sin duda Bueno, ahí parece que tiene que interactuar Algún espíritu Pero parece ser que lo tenemos, ¿eh? Pero antes esto De Advanced Wars Tenemos a Andy Nos enfrentamos a Doctor Mario Con ocho Ocho luchadores más No sé No sé qué luchadores exactamente Creo que es Richter, ¿puede ser? De Castlevania Puede ser No estoy seguro Y, a ver El rival se curará Al dañar mucho al rival Y derrota a todo un ejército de enemigos Sí Vale, pues Hablábamos antes De que lo mejor Contra el ejército Yo creo que es Bowser Porque es un poco bestia Ah, sí Vamos con Bowser Aunque, claro Estos no van a ser enanos O sí Ah, joder Es Endame, tío Pensaba que era Richter, ¿eh? Por el Por el emoticono Ese personaje Pensaba que era Que era Richter Porque me suena haberlo visto Hostias Cuidado con eso Le he tirado eso Que no sé qué es exactamente ¿Doctor Mario ha caído? Sí, Doctor Mario ha caído Parece Vale, siguen cayendo Los Snake ¿Cuántos quedan? Uf, casi me tiran ¿Qué me está dando? No sé qué me está dando Antes les han tirado Como un láser o algo Desde ahí Desde la nave esta Vale Solo quedas tú Ven para acá Anda Ven para acá Ojo ¿Qué es eso que están tirando? No lo sé Pero no tiene No tiene buena pinta Hostias Una bola de Smash, tío Pero una bola de Smash Hacía que no había yo Una de estas Muchísimo tiempo Snake Fuertísima Snake Fuertísima Tenemos a Andy aquí Vale, perfecto Pues Conseguimos a Andy Conseguimos el espíritu Y conseguimos Llegar a la nueva zona esta ¿No? Parece que vamos a entrar En esta especie de fábrica O no sé Parece algo así industrial ¿No? Vale, interactúa este personaje Este espíritu No sé quién es Vale Ha hackeado Ha hackeado la puerta ¿No? Creo que ha hackeado la puerta Pues muy bien Ha hackeado la puerta Y ojo que tenemos Varios caminos Varias posibilidades Tenemos la posibilidad De entrar aquí directamente En el portal este Que nos llevará A una nueva zona De momento eso no Lo primero es abrir esto Que tenemos un espíritu Tenemos un espíritu No me interesa demasiado Y aquí tenemos un combate Y detrás un luchador Vamos a hacer esto Y ojo porque es Ganondorf Tres estrellas 9500 de potencia Más que nosotros De la serie Mega Man X Tenemos a Sigma A ver Las armas para golpear Del rival Hacen más daño Un Smash Por energía Vale Tenemos al Profesor Chops Ahí para la energía Y el otro espíritu La verdad es que lo tengo Completamente desaprovechado Porque está el del suelo El del suelo pegajoso Pero bueno Da igual Creo que aparte Del Profesor Chops Tengo alguno más De estos de energía A ver Ganondorf Ven para acá Anda Ven para acá Ahí está A ver A ver Ganondorf Ven 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 que tengo que comentarte una cosa Vale Ahí ha estado bien Vale Igualamos ya el daño No hay condiciones adversas De que me baja a mí El ataque Y le suba la defensa Después de un tiempo Así que Me alegro Me alegro Pero vamos Que igualmente me está dando Una Ganondorf importante Ganondorf 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 A ver A ver A ver Oye Oye Se ha quedado rayado Se ha quedado rayado No me he hecho caso Voy a cambiar Voy a cambiar Porque Ganondorf Se mueve mucho Se mueve mucho Tío Se mueve mucho Y no 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 Quiero ver Es la opción No sé La planta piraña Tío La planta piraña La planta piraña Parece que no Pero está ahí Incluso no Mira la planta piraña No Porque realmente no Realmente la planta piraña Es que No tiene así Un ataque tampoco Para echar Tío A ver Tienes la bola Que tira por arriba Pero claro Depende un poco También del escenario Yo creo que te puedes Venir mejor o peor Ese Ese ataque Pero el espadachín Mira el espadachín Si que mete El espadachín Mete Esto es una realidad El espadachín Mete Hostia Desde donde me ha dado Sabes Vale A ver Hay condiciones adversas Realmente Porque lleva una espada Y esa espada Está metiendo muchísimo Esa espada Es que mirad Lo que está metiendo Con esa espada ¿Sabes? Me ha bloqueado Tío Si, si, si Me había bloqueado Mete muchísimo Ganondorf Con eso Con esa espada Vale Yo no tengo Ningún problema En ir tirándole Desataque Todo el rato Vale Creo que voy a hacer eso Voy a ir tirándole Desataque Desde lejos Todo el rato Porque si me engancha De cerca Con la espada Es una locura Lo que me mete Vale Tenemos que ganar El combate Desde la distancia Quizá Un personaje así Que me mete De lejos Nos habría venido bien Ojo Ojo cuidado Cuidado con las coberturas Esas que hace Tío Había visto yo eso ahí Y había pasado Por no acercarme a él Y al final La ha pillado él Ojo Ojo Buah Eso de pillar Los movimientos Y no darle Venga ya tío Pero si estaba Atacando Estaba atacando Y mientras estaba atacando No, no, no Es más No, tío No me jodas Vale, ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Vale, bien, bien Adiós Que tengo Que tengo el es más Pero cuál es mi es más A ver, a ver Cuál es mi es más Que no quiero liarla Filo extremo Vale, vale Vale, vale, vale Tiene que caer Tiene que caer No puedes llegar No puedes llegar No puedes llegar Bien, joder Vamos tío El es más final Del espadachín Claro que sí Con eso ganamos A Ganondorf Este combate difícil Difícil el combate Tío Mete muchísimo Con esa espada Pero bueno Hemos conseguido ganar Y tenemos la posibilidad Para despedir este episodio De Desbloquear Un nuevo luchador Que es Mega Man Mega Man tío Mega Man No lo hemos visto todavía Creo en todo el juego Tío Lo vamos a desbloquear así Sin más No sé tío Desbloquearme a un personaje Con el que hayamos Luchado Desbloquearme al mismo Ganondorf ¿Por qué no? Pero Mega Man tío Mega Man es que no sé No pinta nada Oye Que tampoco lo voy a rechazar Vamos a combatir contra él Y rescatarlo Pero no sé Es que no me pinta nada Tío Que te meten personajes Así un poco por meter Recuerdo que Pac-Man Por ejemplo Nos enfrentamos a los cuantos seguidos Ahí de De Pac-Man y tal Y claro Dentro del que cabe Pues es normal Que desbloqueásemos El Pac-Man En ese momento Pero es que Ahora mismo No me pinta nada Mega Man Vale Me ha esquivado Dos veces eso Es que tío A poco que toques el joystick Ya Te interpreta que es un ataque lateral Y no uno normal Oye Me está dando una Pac-Man Pac-Man Sí Mega Man Mega Man Me está dando una importante Casi caigo Casi caigo Oye Hola Mega Man ¿Podéis dejar de destrojarme tanto? ¿Cuál es la función del perro? Porque todavía no lo sé Ha tirado tres veces al perro Creo Y todavía no sé Cuál es la función del perro Vale Tío Voy a tener que tirar de este ataque Del ataque lateral Todo el rato Porque es Realmente De lo mejor que tenemos Es que Está bien el estático El normal Oye tío Me ha dejado ahí bloqueado No podía hacer nada Bueno Uf Adiós Que se cae solo Venga ya tío Se ha salvado tío Que se estaba Super abajo Nos ha reventado Nos ha reventado Nos ha reventado Este Mega Man Tocándome todos los huevos El espadachín Es que Tiene el ataque potente Del ataque normal Pero es que El ataque normal Es un ataque Por lo general Difícil de hacer Porque Tienes que estar Completamente estático Y si estás completamente estático Es que hay muchas veces Que no puedes atuntarle bien ¿No? En fin Vamos con Kirby Vamos con Kirby Si una cosa se complica Saca a Kirby Saca a Kirby Y todo Soluciona También lo soluciona Y ayuda El de Anticarga Smash final Ya que el otro No estaba haciendo Absolutamente nada Mega Man Mega Man Segundo intento 7500 de potencia No está nada mal Mega Man Bueno Que tiene ataques Que Bueno Vamos a ver Mega Man ¿Por qué no le he dado? No lo sé Vale Por fin golpeo Me ha saltado el martillo ¿En serio? Qué habilidad La de Mega Man Oye ¿Por qué ¿Por qué no golpeo? Tío ¿Por qué no he golpeado antes? Venga Tira Tira Anda Mega Man Está Está un poco molesto Uf Está pesadísimo Se queda esperando Tío Desde lejos Se queda esperando Desde lejos Pero también Mete de cerca Oye Este combate No es fácil No es fácil Al menos A mí no me parece fácil A ver Mega Man Que te cuente una cosa No, no, no No te puedo contar una cosa Porque no Me dejas No me he dejado de cargar Ni una vez el martillo Ni una vez Me he dejado de cargarlo Tío Pero tío Vale Pero Ahí le debería haber dado el martillo Ahí le debería haber dado el martillo Vale Está en 80 Vamos Nosotros somos 81 Y por fin me he dejado de golpearlo una vez Madre mía Todo el rato Que si esquivando Que si bloqueando Que si no sé qué Mega Man Según al plantel Mega Man El pesado Nos vamos a llamar A partir de ahora Mega Man El pesado Mega Man El pesado Según el plantel Y con esto Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio En el siguiente Entraremos ahí en ese portal No sé qué encontraremos Sinceramente Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Kerrax Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad